Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a mi felicidad Cantemos todos alegres Porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres Recibiendo al Salvador Cantemos todos alegres Porque el amor ha nacido Cantemos todos alegres Recibiendo al Salvador Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a mi felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a mi felicidad Que el año nuevo nos traiga Mucha unión y armonía Que el año nuevo nos traiga Verdadera fraternidad Que el año nuevo nos traiga Mucha unión y armonía Que el año nuevo nos traiga Verdadera fraternidad Feliz Navidad 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 Prospero a mi felicidad Que el año nuevo nos traiga Mucha unión y armonía Que el año nuevo nos traiga Verdadera fraternidad Verdadera fraternidad Que el año nuevo nos traiga Mucha unión y armonía Que el año nuevo nos traiga Verdadera fraternidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a mi felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a mi felicidad Feliz Navidad 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 Los peces en el río volverán a nacer. Venen y venen y vuelven a beber, Los peces en el río volverán a nacer. Venen y venen y venen y vuelven a nacer. Tierno, verón, floreciendo, Pero mira como beben, los peces en el río, Pero mira como beben, volverán a nacer. Venen y venen y vuelven a beber, Los peces en el río volverán a nacer. Venen y venen y vuelven a beber, Los peces en el río volverán a nacer. Venen y venen y vuelven a beber, Saben que van caminar, Va caminando solita, Y él su señora acompaña, El niño de la palmita Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver años nacidos Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver años nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver años nacer Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un cariño que suena, pato pato tiana Regreso soltando, donde irá mañana Un padre que suena, un padre que suena, una madre llora Un hijo regresa, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad En el nombre del cielo, os pido posada Puede, no puede estar, mi esposa amada A mi pues me son, siga adelante Siga adelante, pues no puedo abrir No vaya a ser un padre No vaya a ser un padre ¡Gracias!